Buenas tardes, el día de hoy mi grupo conformado por Franca Zique, Carmelina Montalver, Kelly Ruiz Díaz y quienes ahora Diana Leguizamón les vamos a brindar información relacionada con personajes ilustres, ferias y fiestas culturales, hechos, símbolos patrios, la flor, el árbol y el animal que identifica la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana. Empezaremos hablando con un personaje ilustre de la ciudad de Cúcuta, Jorge Gaitán Durán. Las letras norte-santanderianas tuvieron mucho que contar a través de la pluma impecable del pamplonés Jorge Gaitán Durán. Sus primeros artículos fueron sobre la crítica del cine, pero él empezó en forma cuando publicó el libro Insistencia en la Tristeza. Él fue un periodista, poeta, cuentista y ensayista. Él fundó la revista Mito que generó la promoción de poetas colombianos a la que se le llamó La Generación Truncada. El puente que conduce al barrio San Luis y el área cultural del Banco de la República de Cúcuta lleva su nombre. Igualmente, el departamento en su nombre realiza cada año el concurso nacional de cuento Jorge Gaitán Durán. El segundo personaje del que vamos a hablar es de Camilo Das Alvarez. Él nació en Pamplona, se le consideró el pionero de la aviación en el país. A los 12 años tuvo su primera experiencia con las alturas cuando construyó un artefacto con dos alas y tela. Y lo hizo volar encerrado en un galpón de su casa. Una de sus hazañas más grandes fue la de volar desde Cúcuta a Pamplona, acción en la que utilizó Soudati Perifian. En esta ocasión, aterrizó en medio de un cerezo, evitando una tragedia. Él también voló hasta el Azar y a Bucaramanga, registrando el mayor número de viajes aéreos en la década de 1920. Al aeropuerto de Cúcuta lo bautizaron con ese nombre en honor al primer norte santandereano que piloteó un avión. El tercer personaje del cual hablaremos es de Rudencito Soto. Los historiadores lo consideran como uno de los benefactores más importantes de la ciudad. Su vida la dedicó al comercio y a las actividades financieras, lo cual le permitió abrir negocios en Venezuela y en Estados Unidos. Al lado de su esposa, Amelia Meos de Soto, inició la recuperación del antiguo hospital San Juan de Dios. Por este hecho, recibió la condecoración Cruz de Boyacán en 1938. La labor de él mereció que sitios de la ciudad llevaran su nombre. Por ejemplo, el antiguo reformatorio de menores, pero el más conocido es el hospital mental. El siguiente personaje ilustre del cual vamos a hablar es de Erasmo Meos. Nació en Cúcuta y años después del terremoto que se dio el 18 de mayo de 1835 que destruyó la ciudad de Cúcuta, viajó a Venezuela donde adelantó estudios de medicina. Cuando regresó a su ciudad natal, de inmediato ejerció su profesión. Los primeros casos que atendió fueron los de la epidemia de la fiebre amarilla que en 1898 causó numerosas muertes. Fue un médico del antiguo hospital de San Juan de Dios y allí dio al servicio el pabellón de maternidad. Su labor al frente de la medicina mereció el reconocimiento para que el hospital de la ciudad llevara su nombre, el hospital Erasmo Meos. El último personaje ilustre es Julio Pérez Ferrero. Él nació en Cúcuta y vivió de cerca el horror del terremoto del 18 de mayo de 1835. Se destacó como pedagogo, periodista, historiador y educador. Él perteneció a la junta que emprendió la construcción del ferrocarril. Estableció la biblioteca departamental que lleva su nombre. El edificio funcionó en la calle novena entre avenida tercera y cuarta frente al parque nacional. Posteriormente los servicios de consulta se prepararon en la sede de la calle quinta con avenida tercera. En el 2000 la nueva biblioteca que se levantó en el hospital San Juan de Dios entre la avenida primera y la segunda y las calles 12 y 13 abrió las puertas al público y es el resultado de una obra de restauración arquitectónica y de gran legado. En las nuevas ferias de servicios culturales celebradas en la ciudad de Cúcuta encontramos la Feria de Cúcuta que se celebra en julio y el Festival Gastronómico de Guzar en septiembre. En los eventos que se celebran en la ciudad de Cúcuta encontramos la conmemoración histórica de la Batalla de Cúcuta en el mes de febrero, la celebración del patrono del municipio San José en el mes de marzo y el cumpleaños de la ciudad el 17 de junio. Símbolos factivos de la ciudad de Cúcuta. El escudo. La forma del escudo es rectangular en su parte superior y redondea en la parte inferior. Llega por divisa en una abortura de color plateado, el título conferido a la ciudad por la cédula real del emperador Carlos IV, de muy noble, valerosa y leal villa de San José de Cúcuta. El escudo posee dos divisiones. En la parte superior se ubican las armas de Doña Juana Rangel de Cuellar, quien donó los terrenos para la fundación de la ciudad de Cúcuta el 17 de junio de 1733. Las armas eran cinco flores de lis colocadas en forma de aspas de color plata y oro en fondo de oro. En la división inferior el escudo ostenta las armas que por ley del 6 de octubre de 1821 adopta el Congreso Nacional reunido en Villa del Rosario para la Gran Colombia. Consiste en un asesillo de lanzas con hacha atravesada, arcos y flechas atados con una cinta tricolor. Las lanzas eran atributos de los consules romanos, el hacha símbolo del derecho de la vida o muerte, y el arco y las flechas eran atributos de la raza indohispana que habitaba la región. La bandera de Cúcuta se oficializó el 3 de mayo del año 1988. Aunque fue usada por primera vez en el año de 1928, esta bandera se compone de dos franjas horizontales de igual tamaño. La franja superior es de color negro y la franja inferior es de color rojo. Sus colores representan la sangre derramada por los ancestros para lograr la libertad de Cúcuta y las grandes riquezas de la región. En algunos eventos, sobre todo en los oficiales, a la bandera se le agrega el escudo de Cúcuta justo en el medio de las dos franjas. Este escudo fue creado antes que la bandera. Antes de su creación, esta ciudad no tenía ningún emblema que la identificara. El himno de Cúcuta fue oficializado mediante el decreto 039 del 8 de febrero de 1988, siendo alcalde Luis Vicente Serrano Silva. La letra fue escrita por el presbítero Manuel Orillo Mantirres en el himno de Cúcuta. Este fue oficializado mediante el decreto 039 del 8 de febrero de 1984, siendo alcalde Luis Vicente Serrano Silva. La letra fue escrita por el presbítero Manuel Orillo y la música del maestro Pablo Tarazona Prada. Este himno fue escogido por unanimidad en el concurso celebrado en el Teatro Zulino. La flor con la cual se identifica la ciudad de Cúcuta o es representativa es la flor isora. Esta flor es originaria del continente asiático, pero se ha expandido a través del tiempo por grandes partes del mundo. También es conocida como Cruz de Malta. Gracias al clima de la ciudad de Cúcuta y sus suelos es posible que esta belleza florezca, crezca y sea muy común verla en los hogares cocuteños, ya que se adapta muy bien al clima cálido. Ellas necesitan mucho sol y luz para su último desarrollo. Cordial saludo, mi nombre es Carmelina Monsalve y continúo exponiendo sobre nuestro tema con el árbol representativo de nuestra ciudad, el Kuhi-Oití. Tiene forma de sombrilla y dicen los expertos que es el último recurso que le queda a las zonas erosionadas, como la de los cerros circundantes de Tierra Roja de Cúcuta. El animal representativo de Cúcuta es el ave toche de pantano. Cúcuta sin duda alguna es una ciudad privilegiada, llena de mucha magia, paisajes maravillosos, una exquisita gastronomía, colores y contrastes. Pero si hay algo que nos caracteriza como cucuteños, es esta hermosa ave conocida como el pájaro toche, también llamado turpial de agua, monjita cabeciamarilla o toche de pantano, la cual es una especie de ave paseriforme de la familia Ipteridae. Los colores de este pájaro son amarillo y negro. Tienen un canto muy singular y se les ve frecuentemente en la capital norte santandereano. Es por ello que la palabra toche es muy común oírla en la jerga cucuteña y tiene varios significados. Hechos históricos La ciudad de Cúcuta fue partícipe de varios hechos históricos únicos en Colombia, como la batalla de Cúcuta que fue uno de los hechos más importantes del siglo XIX, ya que encuadra en el marco de la independencia de Colombia y la cual dio inicio a la campaña admirable de Simón Bolívar. Otro de sus hechos fue el epicentro del terremoto más fuerte que haya habido en el país, el cual ocurrió el 18 de mayo de 1875 a las 11.15 y destruyó por completo a Cúcuta, Villa del Rosario y a los municipios venezolanos de San Antonio del Táchira y Capacho. Y el de 1991 en el cual por medio del decreto número 000508 es creada el área metropolitana de Cúcuta compuesta por Cúcuta como núcleo principal, así como Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, Puerto Santander y San Cayetano. Ahora pasaré a hablar sobre uno de los municipios del área metropolitana de Cúcuta, el municipio de Zulia. Los personajes ilustres de este municipio está la princesa Zulia, la cual fue una líder indígena de varias tribus en el actual departamento del norte de Santander en Colombia. Su nombre del municipio deriva de la valiente e intrépida princesa Zulia de la que se tejen innumerables leyendas. Era hija del cacique cínera que habitaba las riberas del Zulazquilla en los dominios de lo que hoy se conoce como Arboledas. Ferias y fiestas de este municipio Los carnavales de reyes que se celebran el fin de semana del 6 de enero La fiesta patronal San Antonio de Paua se celebran el 13 de junio Las ferias y fiestas de la minería La virgen de la tablita que la celebran en mayo El reinado fronterizo de la... Los símbolos patrios de este municipio son El escudo, la bandera y el himno el cual está compuesto por el coro, la primera estrofa y la segunda estrofa. El árbol representativo del Zulia es el Samán comúnmente llamado árbol de lluvia También se le conoce como Mimosa Samán, Samanea Samán, Carabalí, Urero, Cenicero y científicamente Samán Este árbol se reproduce por semillas y es de rápido crecimiento Y el animal representativo o el más afroisiaco de este municipio Es el pescado rampuche Eventos históricos del municipio del Zulia Su fundación que fue el 14 de diciembre de 1750 El Zulia fue elegido municipio de Norte de Santander El 1 de diciembre de 1960 bajo ordenanza de la asamblea del departamento de Norte de Santander Su nombre deriva de la valiente e intrépida princesa Zulia De la que se tejen innumerables leyendas El Zulia es el municipio del paraíso turístico y agroindustrial de Norte de Santander Sus sitios turísticos son El Valle del Río Zulia, Las Piedras, La Represa de Lincora, La Iglesia de San Antonio de Paua, La Virgen de la Tablita y Las Cascadas de San Miguel El municipio de San Cayetano fue fundado el 22 de mayo de 1973 San Cayetano también hace parte del área metropolitana de Cúcuta Limita con los municipios de El Zulia, Bochalema, Durania, Cúcuta y Santiago Y su cabecera municipal está a 17 kilómetros de Cúcuta Los personajes ilustres que se destacan a través de la trascendencia del municipio de San Cayetano Encontramos a Calexto Lara y Pedro Santander Quienes por ello fue fundada este municipio en el año 1773 Y en 1784 fue elevada a la condición de parroquia Y en 1875 fue totalmente destruida por el terremoto Siendo reedificada en el mismo sitio El municipio de San Cayetano es muy destacado Por sus ferias y fiestas culturales que se realizan en todo el año Entre estas destacamos la fiesta del primero de julio En la cual se celebra el festival de la cachama en Puente de Zulia El 16 de julio se celebra la fiesta de la Virgen del Carmen En el corregimiento de Cornejo En agosto se celebran las fiestas en honor a San Cayetano El 7 de agosto se celebran las ferias y fiestas en honor a San Cayetano Patrono El 31 de agosto al primero de septiembre se celebra la fiesta de la Virgen del Perpetuo Socorro En Urimaco Y por último encontramos la fiesta de octubre Que se celebra el homenaje a Mercedes Ábrego Los símbolos cívicos de San Cayetano se adoptaron e institucionalizaron Según el acuerdo número 020 del 11 de agosto de 1996 El diseño del escudo y la bandera de San Cayetano Fue obra del artista Gerardo Becerra Llanes Dentro de los árboles que sobresalen en el municipio de San Cayetano Encontramos el cañahuate, el tabellulla, el tortero, el huásimo y el algarrobo Estas cinco clases de árboles son de gran importancia para el municipio de San Cayetano Por lo cual se puede decir que son los árboles que más sobresalen para este municipio Teniendo en cuenta los hechos relevantes e históricos del municipio de San Cayetano Resaltamos lo que es la fundación de este Esta localidad fue fundada el 22 de mayo de 1773 Por Calixto Lara y Pedro Santander En 1784 fue elevada a la condición de parroquia En 1875 fue totalmente destruida por el terremoto Siendo reedificada en el mismo sitio Uno de los lugares turísticos del municipio de San Cayetano es la hamaca También encontramos lo que es el corregimiento de Cornejo, Urimaco, Pozo de la Viga del Cristo, Charco Azul, Quebrada de San Isidro y Villanueva Estos son los grandes lugares maravillosos del municipio de San Cayetano Los cuales se destacan como los turísticos para aquellas personas que van a disfrutar de un día distinto El origen del municipio de Los Patios se remonta al siglo XVII En la hacienda Los Patios Su independencia de Villa del Rosario hace más de tres décadas Lo fortaleció como municipio en el año 1985 Su área urbana la conforma más de 50 barrios Ubicada a cuatro kilómetros de Cúcuta Y posee una temperatura promedio de 27 grados Dentro de los personajes ilustres del municipio de Los Patios Resaltamos a Augusto Duplat Angustini Quien era de nacionalidad venezolana y de origen francés Fundó la primera planta de energía eléctrica en la hacienda Los Colorados en el año 1887 Desde donde se abastecía de energía eléctrica a toda la región Este personaje fue de gran importancia para el municipio de Los Patios a través de la trascendencia del tiempo Ya que fue uno de los que más colaboró a este municipio Las ferias y fiestas culturales que el municipio de Los Patios realiza en el año Se celebran en enero con la fiesta del Carnaval de los Reyes El 11 de noviembre con la fiesta del aniversario de inauguración Y en diciembre con las ferias y fiesta del municipio Dentro de los símbolos patrios del municipio de Los Patios Resaltamos el escudo y la bandera Los cuales fueron criados por el Lick Rodríguez Chaparro Rangel El escudo de Los Patios tiene una forma derivada del blason suizo Con su encabezado en color negro Que representa prudencia Dentro de los hechos históricos del municipio de Los Patios Resaltamos lo que es la batalla del carrillo En el año 1813 Entre los ejércitos patriotas y realistas Que dio como resultado el fusilamiento de la heroína Florentina Salas También encontramos en el año 1850 En el cual se registró el paso por el caserío de Los Patios De misioneros que corrían estos campos en misión religiosa Colocando el monumento de la Santa Cruz Ubicada donde actualmente permanece el sector de la Cruz También en el año 1958 Los Patios fue reconocido como corregimiento de Villa del Rosario Y así permaneció hasta 1985 Cuando el entonces León Colmenares Bactista Sancionó la ordenanza que lo convirtió en municipio Y en el año 1934 Y en el año 1934 se inició la aeronavegación en el sector de Videlso Se construyó el aeropuerto de Los Patios Siendo la primera terminal aérea del eje fronterizo Municipio de Villa del Rosario Personajes ilustres del municipio de Villa del Rosario Asencia Rodríguez de Morales y José Díaz de Astudillo Eran dueños de la mayor parte del espacio del Valle de San José Quienes según la escritura pública de 1750 Donaron las tierras para la creación de Villa del Rosario Juan Agustín del Rincón Fue el primer alcalde y el que dio la creación de la parroquia Nuestra Señora del Rosario Nombre que se escogió debido a la freviente devoción Que se tenía a la Virgen María Y a la imagen de la Señora del Rosario La cual había sido conferida por la Corona de España Entre las ferias y fiestas culturales de Villa del Rosario Encontramos la fiesta de San Pedro y San Pablo El 28 y 29 de junio en el barrio de La Palmita También tenemos la fiesta de la fundación del municipio Que es en agosto La fiesta de la uva O el festival de la uva Tenemos el festival de la cachama Que se hace en octubre en Juanfrío La fiesta de Nuestra Señora del Rosario Que también es en octubre La fiesta de la Inmaculada Concepción El 8 de diciembre Y las fiestas decembrinas Que se celebran del 8 de diciembre Hasta el 6 de enero Símbolos patrios de Villa del Rosario En el escudo de Villa del Rosario Se puede evidenciar al libertador La constitución de la Gran Colombia El templo histórico Y el puente Simón Bolívar En la bandera podemos observar tres colores Amarillo Rojo Rojo Y verde El amarillo representa la riqueza del municipio El rojo La sangre que derramaron nuestros libertadores En la época de independencia Y el verde manifiesta toda la vegetación Que se encuentra en el municipio También Villa del Rosario Tiene un himno Donde narra parte de la historia De la Gran Colombia Y del libertador Hechos históricos en Villa del Rosario El 15 de julio de 1771 La población solicitó la creación De la parroquia Nuestra Señora del Rosario Nombre que se escogió Debido a la freudiente evorción Que se tenía la Virgen María El monarca Carlos IV Le concedió el título de Villa El cual le fue otorgado el 18 de mayo de 1792 Como noble, fiel y valerosa Villa Por cédula real El Rosario es la cuna de Colombia Dentro de su templo Se instituyó el Evangelio Fue allí mismo donde nació La nueva patria de la Gran Colombia Y fue también la sede del Congreso de 1821 Cuna de Francisco de Paula Santander También llamado el Hombre de las Leyes Quien dio a Colombia la constitución de la Gran Colombia El templo histórico o el templo del Congreso Durante el terremoto de 1875 Quedó totalmente destruido Luego de esto El padre Manuel María Lizardo Inicia su reconstrucción en el 1886 Con el propósito de dejar un centinela Para que siempre se recordara que en ese sitio Se cumplió el sueño del libertador Simón Bolívar El animal representativo de Villa del Rosario Es el caballo La flor representativa de Villa del Rosario Es la itzora Y el árbol de gaucho Es el árbol representativo de Villa del Rosario Municipio de Puerto Santander Entre los personajes ilustres de Puerto Santander Podemos encontrar a Francisco de Paula Santander Dado que el nombre de este municipio Fue dado por la compañía férrea Al creer que Francisco de Paula Santander Había pasado por la localidad Ferias y fiestas culturales El primero de abril es la conmemoración del aniversario de la creación del municipio También se celebra la Semana Santa El 16 de julio Son las ferias y fiestas en honor a la patrona del municipio La Virgen del Carmen También se celebra el festival del verano Durante el 28, 29 y 30 de septiembre El 11 de noviembre se hace una cabalgata En honor a San Martín de Loba Símbolos patrios de Puerto Santander Entre los símbolos podemos encontrar la bandera de Puerto Santander Que está dividida en tres franjas horizontales de igual tamaño La de color verde significa la esperanza Con sus campos y llanuras La franja blanca da el significado de la pureza de la gente Y la de color azul Identifica los caudales y los ríos con los que se baña el municipio En el escudo de Puerto Santander Se encuentra conformado por el sol que representa la luz que proyecta el municipio También por los colores verde y azul Que identifican a Puerto Santander Y en él se incluyen las palabras de fortaleza y el progreso Hechos históricos Puerto Santander nació por la necesidad de empalmar el ferrocarril de Cúcuta Con el estado venezolano del Táchira Se creó una estación en la hacienda de las virtudes Y así se fundó Puerto Santander Dado que su nombre fue dado por la compañía Puesto que se cree que el general Francisco de Paula Santander pasó por dicha localidad Otro hecho histórico Es que la ordenanza 80 del 20 de diciembre de 1993 Le dio la categoría a Puerto Santander de municipio Separándose de Puerto Villamizar Y empezó a funcionar como municipio desde el 1 de abril de 1994 Y empezó a funcionar como municipio desde el 1 de abril de 1994